qué tal mis amigos de youtube una vez saludándolos aquí miren bien sudados con un calor que tenemos bien bonito bien bueno aquí andamos en un paraíso muy bonito de un terreno aquí que está grande si le puedes mostrar camarógrafo irá para allá para que el rumbo irá se ve bien bonito parece que estamos como en el en el paraíso de adán y eva mira solo acá que no se ve nadie solamente puras aves y ruidos y un venado que está ahí para ver una alza de un venado no sé qué sea ahí está en ahorita lo vamos a matar y comérnoslo nomás que a ver si no nos hace daño porque es de cobre bueno y que tal mis amigos iren les voy a dar una mostración aquí de lo que hacemos la mezcla aquí tenemos una mejor viejita pero muy buena y así es así es el tipo de mezcla que hacemos vamos a ir a camarógrafo voltearle por acá por enfrente a ver si alcanzo a voltearse porque está apagada está apagada la máquina está más dura así está más dura así esta mezcla la hicimos un poco más dura porque estamos pegando piedra estamos pegando piedra en el suelo pero a la vez no está tanto este es un cemento que ya viene compuesto así está así está está muy suave ya depende el agua es depende del gusto que te que puedas usar la mezcla pero así está así está de suave así está de suave y esto se compone esta no le echamos arena ni cemento ni nada ya viene preparada aquí está el cemento que usamos este es el cemento que usamos iren así es de esta marca ashgrove ashgrove promix esa es la marca que usamos este ya trae arena y cemento ya viene listo solamente se le pone agua esa carretillada que vamos a sacar llena es lo de cuatro bolsas cuatro bolsas de 80 libras iren tipo s a veces tienen tipo n tipo s es un poco más fuerte tipo n es más como más débil pero también funciona y también como la estamos pegando en el pie en el piso se va a humedecer mucho todo el tiempo le ponemos este líquido también que es el como sellador es es aditivo para lo que la mezcla se se ponga más fuerte y así es así es así son cuatro bultos recuérdense cuatro bultos de estos de 80 libros de 80 libras tipo s a una carretera una con un bote lleno de estos ya hueren y quizás se le tenga que añadir poquito pero eso ya se le va añadiendo conforme vas haciendo ahorita voy a aprender la mixer hay que bajarle un poquito a su teléfono si está viendo el vídeo porque esto va a hacer mucho ruido esperemos y ahorita para vaciarla porque si no no se vacía entonces esto es muy fácil no 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 Agarramos el camión El camión de mezcla Y nos vamos Vamos a ir a parar allá Hasta abajo Vamos a ir a parar hasta abajo Bien a gusto Esta de bajada necesita tener Un poco de cuidado Ahorita les vamos a mostrar Que es lo que andamos haciendo Por eso andamos bien sudados Y aquí Hay mucha humedad Aquí donde estamos, cala bien alto El calor, por eso andamos Sudando al máximo Y así es Aquí tenemos el tiradero de piedra Aquí tenemos El tiradero De piedra muy feo Ahorita aquí Les vamos a mostrar un poquito Como Le andamos haciendo Llegamos al lugar adecuado Así Así estamos Así tenemos La piedra La piedra la cortamos Primero La figuramos Ya estaba una piedra existente aquí Pero estaba bien dañada Con la humedad Y la Con el rotomartillo Y la graina La cortamos toda Y así Así la presentamos primero Para ahorita Al modo de irla pegando No se nos seque la mezcla Y no tenemos la que es Así la presentamos Primero toda Miren Aquí dejamos una Así estaba toda la piedra Bien fea Bien dañada Esta quizás La tengamos que sacar también Porque está muy fea Ese escalón Se le metía mucho el agua Aquí Se graineó esto Lo vamos a rellenar También de mezcla Y aquí Así solamente vamos haciendo esto Dos días nos dedicamos a puro Presentar ahí las piedras Porque están bien duras Para cortarse La graina se calienta Las hojas se queman Y así está Airen Aquí lo llevamos Sacamos como unos tres montones De pura basura de esa Está Está entretenido esto Y hay que ir haciéndole Los cortes un poco A las piedras Airen Como lo que tiene el concreto Ya que Porque no podemos hacer otra cosa Y así es Aquí Vamos a rellenar Nos faltan unas Piedras hay para rellenar Aquí tenemos la alberca Miren Lista para nadar Nomás que no nos dejan meter Porque andamos muy sucios Ahí disculpen Que les doy la espalda A la cámara Pero miren Y les vamos a presentar Ya donde Vamos terminando Muy bonita Miren Miren Ahí está La tabla El trampolín Me imagino Pecharse un clavado Porque es para lo hondo Y así Así nos va quedando Ya la piedra Ya nueva Esta Si ya es nueva Así nos va quedando Bien bonita Miren 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 Así nos va quedando Bien chula Bien hermosa Miren la vista Para allá Allá está la laguna Para pescar Bien bonito Que está Para allá Y así está Mis amigos Miren Compartemos este Este tipo de trabajo Que hacemos También Este tipo de trabajo Que hacemos También Miren Está muy bonito Ya va quedando Bien Bien perfecto Las piedras Es difícil De encontrar Las de la misma Miren Aquí Estas son las originales Ahí están Las originales Las que son Eso está También está un poco Dañado Pero se están Enfocando en esto Por la alberca Quieren usarla Quieren empezar A usarla Y así 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 Ahí va quedando Bien Bien bonito Este joint Quizás se vea Muy grande Pero no está Muy grueso Lo que pasa Que le hicimos Como Como así Como Como medio Volando Para que el agua No se le meta En la esquina Se ve un poco Grande Exagerado Pero así Lo dejamos Para que Para que funcionara Que el agua No se quede Encharcada Allá atrás Y así Así vamos Mis amigos Aquí vamos Jalando Esto solamente Para sacarla Con el rotomartillo La graina La graina Y todo Aquí vamos Trabajando Aquí tenemos Una graina Muy buena Tener mucho cuidado Al usarla En guardia Y así vamos Jalando muy bien Amigas Y aquí tenemos Tenemos esto Miren La cuchara Ya está bien seca Aquí estamos Aquí vamos Aquí vamos Vamos a empezar A sentar Una piedra De estas Vamos a sentar Esta Y la emparejamos Así con el Con el nivel Para que no nos Para que siente De bajada Igual Y luego pegamos Esas Y va a quedar Bien chévere Miren mis amigos Andamos aquí Con un poco De calor Miren Con un gorro Verde Damos bien a gusto Que este nos tapa Bien el sol Pero Miren Sudando Macizo Mis amigos Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias A toda mi gente Que están pendientes De lo que hacemos De compartirles Aquí Lo que hacemos Y así estamos Miren aquí Combatiendo el sol Primero en el frío Ahora es el sol Pero bien contentos Mientras no nos falte Trabajo No nos falte Mucha agua Para tomar Estamos contentos Con el sagrado Dios Que Que nos tiene aquí Para Hacer alguna función Y Pues muchas gracias Mis amigos Aquí les presento Una vez más Un poco del jale Que hacemos Ay Medio Lentón Porque esto es lento Pero Ahorita Ahorita le vamos a A tratar de Arreglar Aquí Porque aquí está Ya se está secando el sol Esto solamente Le estamos tallando Con un guante Así Nos ponemos un guante Y con la brocha De alambre Con la brocha De alambre Solamente Le tallamos Un poco Así Ya cuando Se que Le sella Uno Un poquito Así Con Con algo Con la mano Un guante Yo ahorita No traigo Pero le hago Así Ya después Le quitamos Un poco Así Y luego Con esta brocha Miren Nos vamos así Y queda Chévere Está bien mis amigos Nos vemos por ahí En otro siguiente video Gracias por estar al pendiente Aquí con su amigo El maestro Pocamezcla Espero que estén bien Gracias viejones Saludos Para toda la raza Pocamezcla 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 Pocamezcla